Bueno, hablando del libro abierto, vamos a darle vuelta a la página y vamos con el tema que quedó pendiente de las... posesiones. Obsesiones. Adelante. Mi abuelo decía, el que entre la miel anda, algo se le pega. ¿Y en qué consiste? Si yo estoy en un medio donde todos son parceros, todos son cuates, todos distorsionan el hablar, hablan, como decimos aquí en Colombia, camaján, pues algo se me pega y yo resulto hablando así también. Si andamos en un medio de malandrines, de ladrones, de violadores, algo se me pega y yo también termino robando. si aceptamos como cierto que soy un espíritu, que ahora estoy actuando sobre este cuerpo, voy a decir dentro, pero no es lo correcto. Lo voy a decir para facilitar la explicación. Yo tengo este cuerpo. Imagínense que esto es un guante y yo estoy haciendo la primera comunión en la escuela. Mi mamá, mi papá son muy pobres y no tenían con qué darme un guante nuevo que era obligación llevar para la ceremonia de la primera comunión católica y una vecina le prestó a mi mamá un par de guantes blancos pero muy grandes. Miren, estos son de adulto y resulta que yo soy un niño. Estoy haciendo la fila para la ceremonia. Detrás de mí está Juanito que me tiene bronca, me tiene rabia. No le caigo bien a Juanito y estamos todos muy ceremoniosos en la fila, yo también y tengo las manos bajas con mi par de guantes. Y Juanito, aprovechando un descuido mío, metió su manita también en mi mismo guante porque es muy amplio. Caben dos manos, observen. y cuando la tenía adentro me movió el brazo y le pegó un golpe al niño que yo tenía al lado. El niño que yo tenía al lado cuando sintió el golpe volteó la mirada y cuál mano vio que se estaba alejando, cuál brazo, el mío, porque el bracito mío se movió porque estaba descuidado. Entonces, ¿con quién se enoja el niño? conmigo. ¡Profe, profe! Mejía me golpeó. Entonces viene la profe, me jala las orejas y me dice no vuelva a hacer eso y menos en este acto tan solemne. Y ustedes saben que yo soy inocente. Ustedes saben que fue Juanito el que metió su manito en el mismo guante que yo tenía. Pues bien, les voy a llevar ese ejemplo a otro caso ya más acomodado a la realidad. Ese es el ejemplo donde dos espíritus comparten un cuerpo temporalmente. Como si los dos espíritus se metieran en el cuerpo, cosa que no es en la realidad. Es facilidad para la explicación. Ahora lo voy a llevar un poco más acomodado a la realidad. yo tengo un par de nietos cosa que es real mellizos y un día me fui y les compré un par de juguetes iguales, un par de carritos controlados a control remoto de esos carritos chinos económicos. Pero ¿qué sucedió? esos carritos operan en la misma frecuencia porque se suponen esos chinos que nadie va a comprar un par de carritos iguales para llevar a sus niños. Pues ese día sí los compré porque son mellizos. ¡Oh! lo que sucedió empieza Esteban a manejar su carrito para atrás para adelante para la izquierda para la derecha y Martín que estaba ahí cerca le dio por accionar su control de su carrito y empieza a perturbar el movimiento del carrito de Esteban. Esteban tratando de que el carrito andara para adelante y Martín desde allá hacía que andara para atrás en ciertos momentos. El carrito estaba como loco y Esteban trataba de hacerlo ir a la derecha y Martín con su control le hacía la broma y hacía que se fuera a la izquierda. ¿Por qué? Estaban a la misma frecuencia Pues bien Los pensamientos hablando de eso ¿Qué saben ustedes de Óscar y Margarita que venían siempre a estos cursos y hace como 7 años se fueron para Miami? Y no hemos vuelto a saber de ellos Pero me perdonan que acabo de mencionar eso no sé por qué se me vino a la cabeza Óscar y Margarita ¿De qué estábamos hablando de los carritos? Esperen un momentico que está sonando el teléfono ¿Aló? De Miami Es que es de las llamadas viejas que un operador le pregunta a uno que se acepta la llamada Sí señorita Pase la llamada Oiga Se me pone la carne de cangrejo Que no es de cangrejo Que es de gallina Sí, se me pone la carne de gallina Estaba hablando de ustedes en este momento Hablando del rey de Roma y el que asoma Sí, sí Pero yo estoy ocupado Estaba explicando una cosa aquí con unos carritos Bueno Y hablando de Margarita ¿Cómo está? Sí, yo les digo Que salude Dios Cari y Margarita Bueno Me despido porque estoy muy ocupado Adiós Adiós Chao Cada rato ocurre que uno está pensando en una persona y llama O viene Se encuentra con ella Telepatía Transmisión del pensamiento La misma frecuencia Transmisión Pues bien Lo afín Atrae lo afín Si mis pensamientos son de sexo de morbo de robar de violar de asaltar Estoy pensando en esas frecuencias Y atraigo o sintonizo me conecto con personas que también piensan y actúan parecido Lo afín Atrae lo afín El que entre la mien anda algo se le pega Pues ¿Qué quiere decir? que yo abro mi canal de comunicación mental inconsciente a esas frecuencias y es posible que un espíritu que vibra parecido se conecta conmigo para el ejemplo para el ejemplo para el ejemplo inicial empieza a interactuar con mi cuerpo y me empieza a poner ideas de morbo ideas de matar ideas de violar ideas de mentir Se dice entonces que hay un espíritu que me está perturbando que sería lo más sencillo me está perturbando pero si esa perturbación es diaria y es de cierto nivel ya no se dice perturbando se dice me está subyugando o podemos simplificar diciendo tengo una posición un espíritu me está poseyendo temporalmente posesiones cuando el paciente llega con una aparente posesión porque me dice yo soy como bipolar y a veces pienso una cosa y al rato estoy pensando todo lo contrario o tengo pensamientos de suicidio o tengo pensamientos de matar puede tratarse de una posesión de una subyugación o puede tratarse de un caso cármico en una supuesta vida pasada violó en una supuesta vida pasada se suicidó en una supuesta vida pasada mató y ahora los maestros lo traen a esta vida a que supere eso entonces le van a poner ideas de suicidio o le van a poner casos donde tenga ocasión de robar pero es para ver si ya aprendió y no lo hacen es muy complejo no se pueden poner etiquetas y decir lo suyo es una posición lo suyo es cármico no no pongamos etiquetas entremos a tratar cada caso individual bueno suponiendo que se trata de un supuesto espíritu que lo está perturbando como debemos actuar es ahí donde ya voy a poner un ejemplo la puerta como ustedes ven está abierta estamos hablando aquí en un local todos nosotros estamos hablando del perdón de la humildad de la aceptación pero esta puerta da a la calle y como se pueden dar cuenta está abierta y no pierdan de vista que aquí adentro en este salón estamos hablando del perdón de la aceptación de la humildad de la comprensión ahora sí empieza el ejemplo como se dan cuenta acaba de entrar un joven de la calle mal vestido desgreñado sucio mal oliente entró al salón porque la puerta estaba abierta y se dan cuenta que acaba de entrar con un palo en la mano y está en actitud defensiva porque a los lugares a donde ha entrado lo han tratado mal lo han expulsado lo han insultado por lo tanto él acaba de entrar así pues resulta que ese pelón que está ahí que ustedes han visto que se apodera la palabra inmediatamente se pone de pie y trata de expulsarlo y entonces que hace este joven maloliente desgreñado sucio no me echa de aquí viejo calvón viejo pelón y no me salgo que si te sales y empieza a empujarlo y luego otro de los que está ahí también se pone de pie y entre los dos tratan de sacarlo entonces este joven atraviesa el palo aquí en la puerta y lo atraviesa y se agarra del palo y no me sacas y empieza a tirarle como decimos pata normalmente sería pie pero como está actuando a nivel animalesco está tirando pata y lo escupe y no me sacas y empieza a decir vulgaridades yo no digo vulgaridades pero ese sí empieza a decir viejo chingón y no me sacas pues como son dos y son forzudos le rompen el palo y lo sacan y y cierran la puerta ahora sí ya lo sacamos casi que no lo sacamos que es sin aliento bueno ¿de qué estamos hablando juventudes? a ver vamos a hablar ¿de qué estamos hablando? de amor y de perdón y de tolerancia de perdón del amor tolerancia y la compasión hasta me despeinó ese es el gamín ese por diosero maloliente sucio hasta me despeinó yo me peino entonces ¿de qué estamos hablando? del amor y del perdón bueno ¿quién va a hablar? ¿quién alza la mano? para hablar de actitudes amorosas de buena energía porque es que realmente nos perturbó un momento están rompieron un cristal ¿qué pasaría? yo me asomo por aquí por la ventana a ver la ventana la ventana ¿qué será la ventana? están lanzando piedras para acá oiga acabo de ver a ese gamín ese por dioselo está allá afuera lanzando piedras ustedes ahora cuando salgan háganlo con mucho cuidado allá está él con otros tirando vea la piedra que acabó de caer acaba de romper el cristal esta piedra donde eso me dé en la cabeza me descalabra y está él mismo con otros bueno ahora sí vamos a la segunda parte del ejemplo estamos hablando del amor del perdón en este salón y acaba de entrar alguien sucio maloliente desgreñado con un palo en la mano margarita apenas lo ve se pone de pie y le dice jovencito parcero ¿a usted qué le pasó? ¿usted qué es lo que tiene en esa pierna de luna llaga? ahí está muy feo ¿usted cómo se llama? no venga siéntese aquí Eduardo trae el botiquín que le va a hacer una curación a este jovencito y tú Roberto trae un café y le pones un pan no póngale también dos panes ¿cierto? sí yo tengo hambre mire ¿usted cómo se llama? me llamo Eduardo bueno atiendan bien a Eduardo que tiene hambre mientras yo le hago la curación a ver levante la pierna le va a doler un poquito pero aguante si usted usted es valiente le hace Margarita la curación le traen el café con el pan lo atienden bien como se dan cuenta ya no tiene el palo a la defensiva ya lo puso en el suelo y una vez que ya le atendimos que le sanamos eso que le calmamos el hambre pues necesitamos seguir en la reunión entonces Margarita le dice Eduardo ¿usted ha montado en el metro? no yo no he montado en el metro doña señora pues vea le voy a indicar porque eso es una maravilla el metro de Medellín Eduardo vea esta es la tarjeta real del metro le voy a dar esta tarjeta y le voy a indicar como se sube usted a ese tren que es de las cosas bonitas que tengo aquí en Medellín vea yo la acompaño venga sigan entonces yo salgo en este caso soy Margarita y Eduardo sale detrás de mi y lleva ya el palo pero en ningún momento en actitud de ataque y ya afuera le digo vea entonces como habla Margarita no puede tener esto usted camina tres cuadras hacia allá luego gira a la izquierda cuatro y usted va a encontrar gente que está entrando a un lugar esa es la estación del metro usted pone esta tarjeta donde usted ve que la gente la está poniendo y ya usted puede pasar y cuando llegue un tren usted se sube en él porque usted ve que las puertas se abren automático súbase y disfrute el tren todo el día si quiere ah bueno señora yo me voy bueno Eduardo adiós a ver dónde está la mano de Eduardo adiós hasta luego bueno ahora sí se haremos aquí ya se fue oiga han pasado cuatro meses desde eso nunca más volví a ver a Eduardo quién sabe en qué estación se bajó quién sabe por dónde se fue pero nunca volvió bueno entonces ahora sí cuál es la diferencia entre los dos ejemplos en el primero lo tratamos con desamor y lógico lo expulsamos sal demonio inmundo a ver dónde está la biblia demonio inmundo en nombre Jehová de Yahvé que todo lo ve te expulso fuera de este lugar santo maldito vete a donde vienes a los infiernos a ver agua bendita a ver una rama sagrada para pegarle aquí a este demonio y le pegan al supuestamente poseído y el poseído se lanza al suelo escupe babasa dice vulgaridades y al final pues movió tantas energías que pierde hasta el conocimiento y entonces dice ya fue liberado y todos aplauden Jehová bendito tu poder se ha demostrado con estos demonios pasa el tiempo y después resulta que está peor porque ya regresó con otros lo trataron con desamor yo creo que ya está todo dicho en las terapias sea real o sea imaginario trátenlo como si fuera real y trátenlo con afecto incluso háganle hasta bromas pero trátenlo bien que él se creyó el cuento que era un espíritu y creyó el cuento que fue liberado pues de eso se trata nosotros no estamos haciendo comprobaciones nosotros no estamos escribiendo libros de historia basados en hipnosis ni libros de espiritualidad basados en hipnosis alguna pregunta bueno hay mucho silencio entonces continuamos nos dejaste meditando sobre si yo también estoy buscando con que tema continuó porque yo fui muy elocuente expliqué muy bien con pocas palabras cuál era la pregunta que el sonido no lo escuché muy bien si hablaste de la ouija pero primero expliquemos al conjunto qué es la ouija la ouija es un instrumento empleado por algunos para establecer comunicación con espíritus a ver eso cómo es eso tiene audífonos y tiene micrófono no 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 exagere que la comunicación es de muchas maneras recuerden que originalmente cuando en la casa de la familia Fos se encontraron con este espíritu la comunicación era con sonidos un golpe sí dos golpes no después les dije que empezaron a llegar vecinos y a uno se le ocurrió decir el alfabeto despacio y el espíritu le daba el golpe en la letra correspondiente a la respuesta y también a un vecino se le ocurrió sujetar un lápiz algo de escribir a una pequeña cestita una canastica y la canastica ya escribía psicoescritura o escritura automática son medios de comunicación pero uno de los medios que se le ocurrió a alguno fue en una tabla escribir el alfabeto a b c d f todo luego escribir aquí sí y escribir aquí no entonces utilizando algo móvil que puede ser una tablita unas tijeras un palito el supuesto espíritu así a mover ya les voy a explicar cómo ese lápiz o ese aparatico que se llama testigo que puede ser un vaso cualquier objeto y lo iba moviendo por las letras que la ouija o sea la tabla tenía o si iba a responder si había un sí escrito aquí o un no entonces se facilitó la tabla en sí la ouija es un objeto como cualquiera no tiene poderes el poder se los da uno con la imaginación los gatos negros tienen poder ninguno es la superstición la que les dice ay pasó por delante de usted cuando iba caminando un carro negro iba detrás un gato negro es el mala suerte no eso fue que se lo pusieron se le derramó sal ay usted pasó por debajo de una escalera como se atrevió y como fue que usted compró ese apartamento en el piso 13 del edificio supersticiones nada de eso tiene poderes ni el piso 13 tiene poder ni la escalera tiene poder se lo da uno aurelio usted porque no le pasa nada de eso porque yo no creo en nada de eso no creo ni en lucifer voy a creer en un gato negro bueno ahora sí cuál es la pregunta que hice como alguien por ahí que habla mucho y después perdí el hilo no con respecto está muy bien lo que era eso más que nada si se oye bien ya que estaba leyendo en esas lecturas donde se generaba un colectivo entraban todos en ese colectivo y manejaban la historia como que eran varios varios estudiantes que estaban en un como trance o cuestiones de esas después de haber jugado este juego pero era parte de ese colectivo que se va a generar autosugestión colectiva sí y eso sería la pregunta maestro acá de llanera pregunta maestro entendí todo pero entonces a una entidad solo se le invita a seguir a la luz a seguir la luz desde mi caso sí expulsar no no tenemos ese poder no tenemos esa autoridad moral como tu pecador te atreves a decirle a otro pecador como tu borracho te atreves a expulsar de tu caso a otros borrachos no los invitamos a que sigan su camino hacia la luz si se va bien o si no a los dos o tres días lo máximo que me he demorado para convencer un espíritu que trascienda han sido tres días es lo más que me ha demorado tres sesiones pero son casos pues muy esporádicos que me ha demorado CC por Antarctica Films Argentina